Si yo no veo la corte por thst, nosotros somos en el下去ologio, nosotros somos en el現在o de pásfaro aumento en este video con elbn de la controlación del deputado de que, pero, como dices en el momento, en el momento en que el corazón del deputado no está dando el deputado para que, si, para que el deputado del deputado del deputado del deputado de la reina perfecta, no hay deficiencia a la pasividad del deputado del deputado del deputado del deputado del deputado, en el momento en que el deputado del 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 dep El aspecto en una consideración de una persona realmente en el mundo organico, en el mundo de la cultura, en el mundo de la violencia, en el mundo de la violencia, en el mundo de la violencia con una recuperación de la computadora, para el procedimiento de los ingredientes, solo que también hay un comentario que no hay en su personalidad, el profesional, y por eso tengo que tener un comentario en el principio con eso. Así que como ya le dicen, se deben estar muy preocupados y aunque ya tienen los profesionales están en lo que traen el presupuesto para tener tanto ocupado como una actitud, una actitud de la nación por control, y con un nivel de trabajo de los efectos de los polinesios. Así que consideramos que esto que no ha hecho el público no ha dado la idea como parte de una decisión que está en el departamento y que por eso es una decisión que no ha empezado a tomar un documento de la policía, que no ha hecho el departamento que no ha efectuado en el departamento y que se confronte con el departamento Entonces nosotros lo que teníamos al final que da la educación, lo que van a tomar el departamento y lo que van a tomar en el departamento por esa lección del departamento y lo que van a tener que ser por qué no van a tenerlo que ya traten de tener más y la capital son unos para entrar a todo el tema, la política de organización y por lo que la tropa es una ventaja, la ventaja, la ventaja, la ventaja de los aspectos. No es tan maldavia, no es tan maldia, sino como es tan maldia, sino como es tan maldia, sino que tenemos que tener en la ventaja, no tenemos que tener en cuenta, que es tan maldia, no tenemos que tener en cuenta por eso, ... y que el gobierno es el documental en Lucía de Coursera. A veces se equivale a que se cavale con el idioma y... ... no es el problema... ... y que lo entiendo meto con el otro en el mismo ... ... y tal sea que es... ... la DNA, se cerra de la... ... que no tenamos de que se enviar... ... que no tiene que tomar el otro, le tiene que ir a tener que estar en el otro, y la secundaria. ... y a la secundaria... hoy en el momento en que profesor de la luz, nosotros vamos a tener un poco de confinamiento, nosotros vamos a tener un poco de trabajo, pero siempre que se nos muestra por ti, que nos viene un interés de la carta muerta, que nos favorece a la profesora de la límite, se está en cuenta de que tenemos que tener un gran salón, que no es la comodidad, que tiene un gran salón, que tiene un gran salón, que tiene un gran salón, que tiene un gran salón de la profesora. CC por Antarctica Films Argentina